Continuamos aquí ya con Tortamundos Políticos. Fabricio Lorusso ya está con nosotros. Fabricio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Muy buenas tardes. Oye, Fabricio, hay un tema importantísimo de estos temas que te gustan. Digamos. Digo, entre otras cosas, el abanico de tu expertise tiene que ver con asuntos de migración. Centroamérica es un ingrediente importantísimo en la política que ha sostenido Donald Trump, en el sentido de la barrera que quiere mantener de migración, sobre todo proveniente de Latinoamérica. Creo que esa es la fundamental, la que él rechaza de manera muy concreta. Y un poco la utilización que quiere hacer de México como una especie también de barrera de contención de este tipo de migraciones. Hay muchas cuestiones políticas, pero también hay un sentido social importantísimo que tiene que ver con esta marcha multitudinaria que se está haciendo de Centroamérica queriendo entrar a México. Entendemos que hubo por ahí una apertura muy, digamos, parcial de las puertas para que pudieran pasar los migrantes. Sigue el debate y yo creo que en las redes sociales lo hemos visto. Los mexicanos realmente le han entrado a este debate público en el sentido de la dualidad que muestra México queriendo pelear con Donald Trump en el asunto de la migración, pero mostrando resistencia a la entrada de la migración centroamericana. Y yo creo que es algo que está en boca de todos en este momento. Platícanos un poco de lo que has estudiado del tema. Sí, sí, sí. Te digo que ha tenido mucho interés también del otro lado del charco. Es decir, en Europa, en Italia, sobre todo en mi país, está suscitando mucho interés porque existe un fenómeno parecido, aunque creo más peligroso por lo que se refiere a las barreras físicas, no tanto y solo, y también a la delincuencia organizada que opera ahí, que está en el Mediterráneo. Entonces, pues ha suscitado mucho interés porque las reacciones de Trump se parecen a las reacciones de los gobernantes de varios países, no solo de Italia, pero en especial en este momento sin duda de Italia, contra los migrantes en sí. Sí. Y, bueno, ahora la última información que tenemos para actualizarnos es que hay más de 7.000. Se habla de 7.233, según los datos de esta mañana, los que ya cruzaron a México. Y que ayer se dirigían a Tapachula, probablemente ya están llegando en su mayoría. Solo una pequeña parte de estos pasó por el filtro migratorio realmente, por el puente. El puente en Tecumán y Ciudad Hidalgo, porque básicamente el puente lo cerraron. O sea, las autoridades mexicanas cerraron la frontera. Nada más dijeron, vamos a dejar pasar 45 personas, 50 cada X tiempo, lo cual equivaldría prácticamente a decirles, espérate de 20 días aquí solo para pasar. Ya luego lo que te va a pasar, quién sabe. Pero era una manera como de poner un dique y como empujar a la gente a regresarse, básicamente. Porque si me dices 50 al día, ahí había como 5.000 personas, 7.000 llegaron a ser. Entonces, pues quiere decir, no te dejó pasar eso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, realmente no te da una señal clara de una apertura. Del otro lado, los esperaban 500 policías federales desarmados. Más allá todavía también Marina y Ejército, pero no intervinieron en este asunto. Aún así, hubo y lograron pasar básicamente por el río, ¿no? Entonces, las escenas que vimos, también trágicas hasta cierto punto. Cómo las familias podían, para no separarse, cómo iban en las balsas, cómo cruzan, etc. Que es algo que por ahí siempre se ve. Nada más que ahora, efectivamente, es inédita la cantidad en conjunto masiva de este éxodo, más que caravana, que llega ahí, ¿no? Van a Tapachula. Ahora, hay algunos que los llevaron en camión y no se sabe nada de ellos. Están incomunicados. Es decir, hay una especie de centro de detención, que era la feria de ahí de Tapachula, que lo acondicionaron, pero básicamente es centro de detención. O sea, ya no tienen, ahí están violando derechos humanos, en el sentido de que hay familias que están afuera pidiendo por sus familiares adentro, ya porque son mexicanos los familiares, o ya porque están separados no los dejan comunicar. Eso ha sido denunciado, documentado por periodistas también. Otros están saturando ya los albergues de la sociedad civil, que ya no tienen este control o posibilidad de hospedar ahí. Y una parte grande probablemente seguirá la caravana hacia Estados Unidos, a pesar de lo que Trump amenazó con hacer a sus países, o sea, cortarle fondos a la frontera, militarizando la frontera con México, que ya lo está, entonces no es una gran novedad, y bien rechazándolos ya en el momento de pedir asilo político o ingreso. Entonces, esas tres amenazas, aunque se vayan a cumplir, yo creo que la idea de una parte de la caravana es entrar como de lugar. Entonces, la amenaza es hasta cierto punto factible, hasta otro punto van a entrar, como siempre han entrado, de una u otra manera y regularmente al país. Entonces, su objetivo es más fuerte porque está motivado, y lo mismo vale para México. Es decir, no los dejan pasar ahí, pero se pueden meter por el río o otro lado porque buena parte de estos ya están en las últimas. Es decir, están hablando de hambre, están hablando de extremas violencias, y sabemos que son los tres países de los más peligrosos del mundo, Guatemala, El Salvador y Honduras en especial. Violencia pandillera, violencia de aparatos de estado de policía, hay militarización total de la seguridad en Honduras hace años, hubo un golpe de estado, un fraude electoral, o sea, no es una situación, realmente es una situación de conflicto internormado, no declarado. Entonces, es difícil, igual que ganen el asilo político como refugiados. Algunos tienen la esperanza, hicieron el trámite, hay varios que entraron, incluso con pasaporte, no solo con documentos centroamericanos, etc. Hay de todo, pero sin duda la caravana es inédita, se está armando otra de 1.500 personas, ya están en viaje en Guatemala, ya están, para llegar a puertas del país. Entonces, hace falta una estrategia integral, respetuosa de los derechos humanos, porque veíamos ahí también en el comunicado, ya hay dos comunicados, de las organizaciones de derechos humanos oficiales del Estado mexicano, un documento bastante corto, y más interesante el de las organizaciones sociales, son diferentes aquí, aquí lo tengo también, para mencionar algunas, American Friend Service Committee, Servicio Jesuita Refugiado, Servicio Jesuita Migrante, Voces Mesoamericanas, Médicos del Mundo de Suiza, Centro de Derechos Humanos, Trae Matías de Córdoba, otros mundos, Chiapas, pues han hecho ya un listado de las arbitrariedades, porque hemos visto algo, presentaron el tema de manera bastante bonita, como que, sí, se aventaron al río, la policía está desarmada, recibieron agua, bueno, el agua y la comida que recibieron fue de la gente, no hubo por 40 kilómetros de camino debajo del sol, no hubo una acción gubernamental para evitar que se muriera un niño, por ejemplo, que son 2.300. ¿Habido una política humanitaria realmente como tal al 100%? Para evitar que les pase algo más grave, pues. ¿Cuántos niños, perdón, me decías? Son 1.307 niñas y 1.070 niños, 2.200 mujeres, 2.600 hombres, o sea, los niños son más de una tercera parte de casi la mitad, y entonces una tercera parte, digamos. No hubo una respuesta en eso, hubo detenciones arbitrarias, denuncian ellos, deportaciones masivas, es decir, esos del camión que ya están incomunicados, se le llama en lenguaje de derechos humanos, es una deportación y dejando incomunicada a la gente, no es una ayuda, porque ya se les prohíbe salir, entrar y salir, entrar a cualquier persona que está afuera, que si los han buscado, los han buscado periodistas y familiares y no hay, pues no hay comunicación, rechazo de prácticas migratorias regulares, o sea, un grupito pequeño, sí, pero básicamente hubo rechazo para los demás, no hubo ayuda humanitaria, rechazos en la misma frontera, hubo bastantes, una parte de la caravana se regresó, y intimidación por parte de la policía, y no hay protección especial para los menores, que en este caso, sí hay protocolos especiales, en otros países para los menores, por lo menos. Entonces no hubo nada, pues si a alguien ahí le pasaba algo, efectivamente muriéndose de sed, el Estado se hubiera deslindado de la responsabilidad, pero es algo bastante grave, y que trata yo creo, aparte de la impreparación a lo mejor, y de la escasa voluntad de hacerlo, también hay una presión norteamericana para no hacerlo. Entonces está diciendo, cooperar con este gobierno de Trump, en tema migratorio, en este momento es una falacia, es colaborar con un régimen que tiene campos de concentración modernos en su propio país, y que tiene una política neofascista. Entonces eso lo dice David Brook en La Jornada, por ejemplo, está diciendo cooperar con estos, y decir cooperemos, que lo están diciendo un poco todos, gobierno electo, gobierno en cargo, etcétera, es algo muy, muy diplomático, y es lavarse las manos de un problema. Era una responsabilidad en este momento, es compartida entre el gobierno que va a salir de Enrique Peña Nieto, pero también el que va a estar entrando, de Andrés Manuel López Obrador. Legalmente la responsabilidad es de Peña Nieto. Políticamente y socialmente, creo que se ven a los dos, finalmente como los dos hombres visibles, que deben de poner, pues un alto, a ser maniatados por un gobernante. Ebrard, Ebrard, que será el secretario de Gobernación Exteriores, fue también a la reunión con Mike Pompeo, el fin de semana. También pusieron algunos puntos ahí, pero están hablando del futuro, de lo inmediato, o sea, visas para trabajar, visas de tránsito, visas para cruzar, planes de desarrollo para los países, un acuerdo migratorio nuevo. Lo único de breve plazo y ejecutivo que podrán hacer en diciembre, yo creo que son las visas. Eso lo pueden cambiar en dos días, para que se establezcan de alguna manera legal o temporal, de manera más ágil y más fácil, estas masas humanas que realmente están en busca de trabajo. Lo que quiere Estados Unidos, con todos sus mensajes amenazantes y sus prácticas, es más bien que México se transforme, sin acuerdo migratorio, o sea, sin una negociación, automáticamente en filtro y tercer país seguro. Tercer país seguro es lo que, por ejemplo, representan los países de Europa en que llegan los migrantes primero. Hay un acuerdo ahí, el acuerdo de Dublín, hemos hablado aquí también. Llega un migrante a México, a Italia, etcétera. Bueno, ahí es donde tiene que hacer su trámite migratorio, para pedir asilo político. El punto es que estos migrantes realmente no quieren quedarse ahí. La mayoría quieren subir a Estados Unidos. Y Estados Unidos pretende que también los que llegaron irregularmente, ya en territorio americano, sean deportados a México. Que entonces México luego se encargue. Ahí ya se está pasando, porque habría que negociar un acuerdo especial, y que México lo acepte explícitamente, no que lo haga porque se los mandan, y entonces lo tengo que hacer. ¿Un acuerdo informal? Sí, porque no es la misma situación. Varios países de la Unión Europea, el sur de la Unión, Grecia, etcétera, el acuerdo con Turquía, etcétera. No es lo mismo que un solo país, acá manejando todo, que es México, ¿no? Así es. Una situación parecida a la italiana, si lo queremos ver así, pero que, pues habrá que, sin duda, eso, el futuro gobierno, ahora no creo que hay capital y tiempo político para hacerlo. Antes de irnos, Fabricio, Guanajuato tiene una expectación importante sobre el tema, porque es ruta, es ruta importante de migración, centroamericana, sobre todo en la ciudad de Celaya, en León, hemos visto también que empiezan ya a llegar con mayor cantidad, este, tratando de aquí de conseguir recursos, que es un asunto finalmente más transitorio, pero la ruta específicamente en Celaya, donde sabemos ya algunas organizaciones han empezado a condicionar algunos albergues, que sabemos, pues para la magnitud de lo que estamos viendo, pues no creo que sean suficientes, se requiere de una actitud del Estado, muy concreta, del Estado de Guanajuato. Del Estado también, del Estado también, si seguimos dando respuestas de caridad, de albergues temporales, etc., de asistencialismo, por un rato está bien, en el momento que ahora llegan, porque son muchos, de manera masiva, ok, se puede hacer eso, aquí hay estación del tren, hay paso, pero también es una tierra que de alguna manera podría ofrecer, cierto tipo de visas, cierto tipo de regularidad también, de acuerdo con la autoridad federal y la migración, para que finalmente el problema existe, entonces la manera represiva no ha funcionado, tú puedes por cualquier cargo encarcelarlos a todos, pero estás llenando igual, estás costando, está costando más que hacer un albergue, y genera más criminalidad, etc., y no tienes cargos muchas veces para poderlos poner en la prisión, y no es esa la manera, la manera es ofrecer, aunque sea temporal, programas de regularización, de visa de trabajo, etc., o de para favorecer que vayan para arriba, aunque eso no se puede decir, porque que vayan a la frontera norte, pues Trump ya está amenazando ahora, pero ahí es su destino final, Trump no va ni a poder distinguir, cuáles son los hondureños que entraron el mes pasado, el año pasado, ahora, que llegan a la frontera, o con la caravana de ahorita, es decir, está haciendo populismo al decir, voy a rechazar a todos, sin analizar los casos, es violación del derecho humanitario internacional, bueno, que México no sea así, que sea un ejemplo diferente, realmente no es una crisis migratoria, es crisis porque se desborda ahorita, porque son muchos, en un sentido así, pero 8 mil personas, 10 mil, hasta 20 mil en sí, no son una gran cantidad para un país como México, menos para Estados Unidos, y no hay crisis migratoria, Estados Unidos ha bajado, el número de ingresos irregulares, de manera drástica, desde el 2000, es decir, son muchos menos, ha deportado más gente México, de hecho, como 500 mil, yo creo, el año pasado, o algo así, y Estados Unidos 300 mil, el año pasado, entonces, en comparación, Estados Unidos no tiene esa emergencia migratoria, aquí, hay más, es donde se repercute quizás más el problema, si lo queremos ver así, pero pueden transformarla en oportunidad, de alguna manera, y por ahora no se ve cómo, porque, pues ha sido una gestión bastante improvisada por ahí, pero, yo creo que eso es lo que ha marcado el momento, la gestión improvisada de este momento, coyuntural concreto, donde llegan de manera masiva, pues es un asunto que vamos a estar observando, Fabricio, en Guanajuato te digo, hay una tensión específica, ¿cuánto más o menos calcularemos que lleguen, si lleguen a pasar por Guanajuato, ahorita están en Chiapas todavía, vamos a estar tratando de... Tarda de acá un mes, yo creo, pero depende, qué tanto mantienen la unidad, que sí les sirvió a mantener esa acción colectiva, porque les da más seguridad, son más visibles, si los acompañan periodistas, no se los van a, digamos así, a robar, a violar, todo lo que pasa con las mujeres, etcétera, a desaparecerlos, ¿no? Con el crimen organizado. Digamos, el foco público, de alguna manera, ya en este momento... El foco público y el hecho de estar juntos, muchos, les va a ayudar, a lo mejor llegan antes que grupos separados, es así, ¿no? Por otro lado, depende si siguen caminando, puede tardar mucho, o sea, más de un mes, si en cambio ya consiguen algún tipo de transporte, es decir, una parte seguro se va a dividir. ¿No da el tiempo para que en Guanajuato nos preparemos sin ningún problema? Da tiempo para pensar maneras diferentes, y ¿por qué no va a acabar? No va a acabar así, hay 1.500 más, es un fenómeno estructural, que puede tener sus variaciones, pero que México lo afecta, ¿no? Estados Unidos, y para concluir, tienen el 13.5% de población migrante, migrante extranjera, ¿no? En México ni siquiera llega al 1%. Claro, México tiene otros problemas, otros recursos, pero no hay ni proporción, ¿no? Y aún así, Estados Unidos no está en un nivel tan alto, ¿no? Ha tenido niveles más altos, es totalmente soportable, incluso lo ha pedido, y es el modelo que ha querido, mano de obra, mano de obra hasta barata, envío de remesas, los países viven de las remesas, o sea, es un modelo que también se ha querido, y del cual México es parte, Ahora es tránsito, todo puede ser destino en un futuro, si hay mayor desarrollo también, hay que empezar a pensar que México podría ser un país realmente destino, en sentido de desarrollo de todos, de los que vienen, de los que estábamos, de los que pasan, etcétera, y ya conceptualizarse de esa manera, aunque también tiene sus 12 millones de gentes allá, entonces puede ser un buen puente, yo lo veo, hay que verlo positivamente así, pero vamos a ver, vamos a verlo, y vamos a estar observando, Fabricio, te agradezco por lo pronto, el ponernos al tanto de lo que está ocurriendo, ya están en México, ya están en Chiapas, y probablemente en algunas semanas, ya estén también, en Guanajuato, y eso es lo que vamos a estar observando, muchas gracias, muchas gracias a ti, ahí está, Tortamundos Político, con Fabricio Lorusso, vamos a un corte, regresamos para hacer ya la revisión, de las actividades, del Festival Internacional Cervantino, con Melisa Esquibias, con Melisa Esquibias,